Hay algo que quiero que se les quede muy bueno de este video La suerte No mames, se cortó el video a la Justo en la mera toma, no puede ser, a ver Vámonos a otro lado ¡Hasta manotras! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Porque como en el título del video ya lo vieron Ya repetí mucho de este video, pero pues ya lo vieron en el título de este video Como me hice, como me hice También no hablo muy bien, ¿qué digamos? Amigos, soy medio güey Por si no sabían, yo soy influencer de Xcaret en México Ya no hemos subido videos, amigos, porque pues no he ido a Cancún Pero el fin de semana posiblemente vaya Entonces voy a andar por allá Y recuerden que este canal, amigos, se hizo Porque mi mamá ya no me quería tomar fotos a los 15 años Porque pues también no saqué pedo Entonces esto fue como para demostrarles a todos ustedes Que se puede arrancar de cero, que pueden cumplir sueños Y que pueden hacer, pues un montón de cosas De hecho, acaba de pasar a alguien Me puse un tanto nervioso Para que vean que después de tanto tiempo sigue dando nervios De repente grabar aquí en medio de todos los departamentos Si aún no me sigues en mis otras redes sociales Este es mi Instagram Este es mi Spotify En Spotify tengo un podcast que se llama Un Podcast Menos Y aquí estoy enfocado a cambiarte en la maldita vida Porque te metes en pláticas que tengo con grandes empresarios Estamos el empresario, tú y yo Tú eres el que escucha el podcast Pero bueno, sin más que decir Vayan a seguirme y vamos a darle inicio a esto Para que se den una idea de ustedes Cómo pueden crecer en redes sociales Encontrar patrocinios y esos pedos Cuando inicié con esto Yo vivía en Playa del Carmen Y comencé a tener un poquito de más views en mi canal Porque me pegó un video que todos ustedes ya conocen Que es el story time De cómo conocí a Sophie La niña de Estados Unidos De hecho, vean un poquito aquí el video Me veo bastante cambiado Bastante diferente Más delgado Con bracket Y ese video lo grabé Con mi celular En un columpio Con un tripié Y ahorita vean un poquito ya más producción Para que vean que Hay que echarle ganas Y no quitar el pie del renglón, señores ¡Sí! Pero cuando yo empiezo a buscar a Xcaret Yo los busqué Yo los busqué Y eso es lo que yo les recomiendo Que hagan Ustedes busquen A ver, cuando estamos muy chiquitos Nadie nos va a voltear a ver A nadie le interesamos A nadie le importamos La verdad Nos sentimos especiales Y sí lo somos Pero en números No lo somos Entonces yo bien recuerdo Como ese día Yo creo que ya tenía algo así como 3 mil seguidores Y ya me consideraba Con el potencial de tener A una marca que me patrocinara Pero mi canal iba subiendo Porque un video me estaba pegando Un video estaba siendo un poquito más viral ¡Ay, un perrito! Aquí en este momento Ojo Antes de pedir el patrocinio Lo que yo hice Es que le metí un poquito De más edición a mis videos Para que se den una idea Los videos como este Que están viendo en pantalla Donde iba a Explore A Xcaret A Zabash A todos estos lugares El primer video que hice Fue a Xelha Lo que hice fue meterle Un poquito de más edición La cámara se está por apagar Y no me traje una pila nueva Así que tal vez Continuemos en otro lugar Vamos a ver hasta donde Continúa este pedo Le metí un poquito de más edición A los videos de Xelha Que fue el primer lugar Al que fui Porque Xelha es de los más baratos Y tenía mi tarjeta De Quintana Ruense Mi INE de Quintana Ruense Entonces me cobraban Como 800 pesos por ir Era lo que podía pagar Le metí duro A la edición de esos videos Y ya que tenía Dos videitos de Xelha ¿Qué creen que hice? ¿Me acerqué a las oficinas? No ¿Me hice novio Del dueño de Zabash? Posiblemente Pero no O puede ser que sí También Uno nunca sabe Amigos No es cierto Lo que hice Fue que agarré mi celular Busqué el número de Xcaret El número de Explore Y me puse a llamar Y ustedes saben amigos Que preguntando Se llega a Roma Yo llegué al Olimpo señores Porque entre que estuve Pregunte y pregunte Ojo Yo no decía de Hoy estoy buscando un patrocinio señorita No, 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 no Lo que yo hacía Era que llamaba En nombre de una influencia ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Con quién hablo? Sí, ¿Con quién deseo hablar joven? Te llamo en nombre de un influencer Muy reconocido Aquí en Playa del Carmen No decía los seguidores Pero quiere colaborar con ustedes Quiere estar en visitas en el parque Las quiere tener gratuitas Y quiere ir acompañada con otra persona Entonces La persona decía como Pues como no sé quién era Al final de cuentas Era como de Ah sí, perdón Lo comunico Y me comunicaban con la de ERP Me comunicaban con la de marketing Me comunicaban con un montón de personas Entonces ya que me comunicaban con las personas Ya yo les platicaba a ellos De la idea que tenía Y yo les decía ¿Sabes qué? O sea, al chile no tengo tantas reproducciones Pero desde ahí Es aportar un chorro de valor Dar más Cuando nadie te conoce Tú regala tu chamba Para que poco a poco te vayan conociendo Entonces lo que yo hacía Les decía Mira, vamos a hacer una colaboración para mi canal Va a durar tanto tiempo Pero aparte te voy a dar Diez tomas de dron Para que lo ocupes en los comerciales Cuando tú quieras Te voy a dar las tomas de la GoPro Bajo el agua Te voy a dar 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 Les da un chorro de cosas Y que creen Que me decían Que no El grupo Xcaret Está acostumbrado A colaborar Con un Alan por el mundo Está acostumbrado A hacer un chorro montal Un montonal de cosas Y pues bueno Ahí quedó La verdad me dijeron que no Yo estuve llamando Y de hecho llamé a varias personas Y todas me decían lo mismo Como de Ah Simón Nosotros te llamamos Inclusive Como yo era mesero También llamaba Para el patrocinio del parque Pero también llamaba Para buscar trabajo Para trabajar ahí amigos Uno le tiene que andar buscando Maravillosa jugada Fue entonces cuando La verdad Nunca me agüité Al Chile jamás me agüité Jamás les he enseñado a ustedes A agüitarse Pero sí pues dije Como hey que pedo Pues no sé Ponte a hacer otra cosa Porque ahorita no eres valioso Para un patrocinio tan grande Entonces me puse a hacer Videos de viajes Pero con empresas más pequeñas Tal vez con Un tour local Que les ayudara yo A llevar un poquito De más de gente Hacer como varias cosas De ese tipo Pero para esto Mis roomies Se fueron a poner Una pedida en Shell Hub Porque ellos Ganaban bien Entonces me invitaron Yo pagué mi entradito De 800 pesos O sea yo no me rendí O sea jamás me rendí Y yo me subí así Al tobogán de Shell Ha Que es un tobogán Que según es el más alto Riviera Maya Algo así Y me metí con la GoPro De hecho el video Va a estar aquí Se llama Es el tobogán de Shell Ha De 40 metros de altura Algo así Me saco la GoPro Del Nepe Perdón si no lo tienen que saber Pero me la saqué de ahí Eso me prende Y me puse a grabar Bueno yo no sé Qué pasó con este video Que empezó a despuntar un poquito Y se hizo hacer un poquito Más famoso A tal grado Que volví a ir a Shell Ha Amigos yo conozco a Shell Ha Lo vi como 8 veces Porque me encantaba ir Porque la comida Es ilimitada La entrada está súper barata Está súper grande Está súper divertido Conoce un chorro de gente En mi punto de vista Y me encanta Shell Ha El chiste es que el video Se hizo medio viral Si se me salió un gallo El chiste es El chiste es Perdóneme El chiste es que el video Se hizo viral Y yo cuando iba a Shell Ha Había personas que de repente Me estaban Como que me decían Eh tú eres Julio Yero Y yo Ah Simón Eh gracias a ti Vine a Shell Ha Porque vi lo del tobogán Que no sé qué Y yo así como de Bro Qué perro O sea qué chingón La neta Y ahí eso Como que me dio para arriba Otra vez No volví a buscar el patrocinio Pero Hay algo que quiero Que se les quede Muy bueno de este video La suerte No mames Se cortó el video A la Justo en la mera toma No puede ser A ver Vámonos a otro lado Quería estornudar Pero ya todo bien A ver señores Pues ya regresamos Nos metimos Porque amigos Pues este Se nos acabó la pila Pero En lo que estábamos En lo que estábamos Era En la frase En la frase súper cañona La frase es La suerte No pierde el tiempo Con la gente Que no se esfuerza Y ahí es donde está Lo más cierto Porque Yo todo este tiempo Que no me aceptaron El patrocinio Ahí en Shellha En Explore Y en todos estos Estos sitios Pues o sea No me agüité Y dije bueno Pues vamos a irle dando A otras cosas Entonces todo el tiempo Me estuve esforzando Y como les comentaba Este video me empezó a pegar Empezó a tener éxito Empezó a tener Muchas reproducciones Yo no sé Qué habrá pasado Internamente De Xcaret 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 Yo no sé Qué habrá pasado Internamente Seguramente El líder Dijo a ver A ver Consíganme influencers Y puso a becarios Y a practicantes A hacer este tipo De cosas Porque como Tres meses después De que yo estaba buscando El patrocinio Me llamaron Hola Hoy estoy buscando Un patrocinio Adiós Y estos influencers Digo estos becarios Se hicieron cargo De contactarme Ellos fueron los que realmente Me dieron la oportunidad De ser parte Del equipo De Xcaret Me contactó No me acuerdo Cómo se llamaba La chava Pero yo supongo Que se metieron A buscar videos De gente que haya ido Y el que más les gustaba Pues era el que se quedaba Yo supongo eso ¿Verdad? Porque así que digas Uy qué guapo El Julio Va a traer sus cuadritos Pero pues no Y seguramente Se han de haber topado Con este video Que yo hice De Xelha Aprendizaje número uno Siempre den un chorro Antes de recibir Yo hice como 5 videos De Xelha Antes de pedir El patrocinio Para que ellos calaran Cómo estaba así La situación Me contactan Y el patrocinio Que logré Fue que me dan entradas Cada vez que yo quiera ir Me dan entradas Para dos personas Me dan los paquetes Que yo quiera Y puedo divertirme Todo el tiempo Que yo necesite Las veces que quiera ir Obviamente siempre Tengo que hacer videos A veces de hecho Hubo un punto En el que me dijeron ¿Sabes qué? Puedo tener que estar bien padre Solo sube historias Porque queremos más Como para Instagram Y al final del día Pues nos las pasas También para nosotros Utilizarlas Y fue así Como buscando cobre Encontramos oro Si este story time Si este pequeño chisme A ti te gustó Te recomiendo Que te suscribas A este canal Porque hacemos videos Muy divertidos Muy entretenidos Según yo No sé ustedes Pero si te gustó Este video Compártelo por favor Mencióname en mi Instagram Que es donde estoy Muy activo Porque vamos a hacer Algo que se llama Astronautas Check Adiós Check Es la sección Donde yo me meto A darles tanto amor Como ustedes siempre Me lo dan a mí Si tú interactúas Con mi Instagram Si tú comentas Historias Si tú vas Y me sigues Si tú eres un astronauta Un soñador Y alguien quiere cumplir Sus sueños Vas y me sigues Posiblemente puedas Aparecer en el nuevo Astronautas Check Sin más que decir No se les olvide Que aquí en YouTube Se tienen que suscribir Para ver estos videos Porque YouTube No te va a avisar Cada vez que suba Nuevo video Sígueme en mi podcast Como un podcast menos Con Julio Hierro ¿Por qué? Porque todo lo de yo Son un podcast menos Para cumplir nuestros sueños Y sin nada más que decir Yo soy Julio Hierro Este es el lente De la cámara Adiós